Bien, y vamos a hablar de la Defensoría del Pueblo porque acaba de cumplir, está cumpliendo 27 años, ¿no? Este organismo con el que muchas veces hemos hecho nota con sus representantes, con sus encargados, con sus titulares, que a pesar de que uno lo tiene, y a lo mejor te pasa a vos, como algo instituido desde hace años en la ciudad de Río Cuarto, es relativamente nueva, han pasado por allí muy pocas personas, ¿no? Y estoy viendo ahí el racconto Mario Alesi, Juan Manuel Llamosas, Eduardo Muñahini, Guillermo de Rivas e Ismael Rins, cada uno con uno o dos periodos, pero quiero comentar con el último presidente justamente de la Defensoría del Pueblo, el titular, cómo es un poco la historia de este organismo, cómo nace y por qué es tan nuevo a partir de la Carta Orgánica Municipal, pero en los 90. Ismael, ¿cómo estás? Buen día. Hablamos con el Defensor del Pueblo local. Buen día. Buen día, Paula. ¿Cómo estás? Encantado de escucharte y poder compartir con usted y con la audiencia estos 27 años de la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto. Bueno, ¿qué podrías decir al respecto de esto? ¿Te parece que es nueva, que podría haber existido antes? ¿Por qué hace solo 27 años está la Defensoría aquí en nuestra ciudad? Bueno, en realidad es una institución que entró de lleno a la Argentina con las reformas constitucionales de las provincias que se empezaron a dar después del año 85. La primera fue San Juan, la primera provincia argentina que tuvo, después fue Córdoba, y después ya con la reforma constitucional nacional del 94, empezaron a surgir también en muchas ciudades. Ese fue el caso de la nuestra, entró con diversa conformación, digamos, fue una institución que se consolidó a través de esa reforma constitucional, porque fue agregada en el año 94 a la Constitución Nacional. Creo que también es nueva porque nuestro continente tampoco tiene, digamos, tiene apenas unos 35, 40 años. Sí, es una institución muy vieja a nivel mundial, es una institución que tiene origen en la península escandinava, digamos, pero también hay algunos recontos históricos que dan cuenta que la Defensoría del Pueblo puede tener su origen en el Imperio Romano a través de una figura que se llamaba el Tribuno de la Plebe, que tenía algunas semejancias que la vincularían con las Defensorías del Pueblo actuales. Yo creo que es una institución que ha sabido acompañar los procesos democráticos, pero sobre todo, Paula, los procesos de participación de las personas en la vida ciudadana y la necesidad de ir reclamando por derechos que muchas veces, digamos, desde las áreas gubernamentales van quedando rezagados por distintas situaciones, situaciones que tienen que ver con las urgencias de las cuales se tiene que ocupar una persona que está con la responsabilidad de gobernar y quienes ejercemos un rol, digamos, en el marco de las Defensorías del Pueblo, tenemos una mirada que nos permite, digamos, no estar tanto a lo mejor en la urgencia, sino escuchando a la población en torno a sus quejas y a los reclamos que tenga. ¿Y la Defensoría siempre es una institución que es titularizada por alguien de la oposición o no necesariamente? No necesariamente, no necesariamente. Ese es un modelo que el constituyente de Reu IV lo tomó así por una situación coyuntural, a lo mejor de la época, pero las Defensorías en general no están previstas como un espacio de la oposición política. De hecho, mirá, si bien en Reu IV tiene ese sesgo, realmente, digamos, es un espacio donde uno trata de tomar un poco de distancia del clima y de la situación política debido a que uno se debe a esa institucionalidad que le permita, de alguna manera, escuchar a todas las campanas, ser la voz de todas las personas. Y por ahí hay cuestiones, ¿no es cierto?, de la rencilla política que, evidentemente, también, digamos, de alguna manera, refracta a las personas cuando tienen que hacer un reclamo. Entonces, desde la Defensoría del Pueblo siempre, en todos los mandatos que se han cumplido, ha estado, digamos, alejada de un rol de oposición, digamos. Si bien en Reu IV está en ese contexto la elección, digamos, no es un órgano que se conciba como una oposición política. Pero pensaba, y vos que venís, ¿no?, de una familia muy politizada, en el ADN, digo, que es una plataforma de contacto con la gente, digo, para hacer política muy importante la Defensoría del Pueblo, para meterse en el barrio, para entrarse en los problemas de la gente y para empezar a gestionar también, o no, no necesariamente, pero, digo, ¿es una plataforma de lanzamiento hacia quien quiere ser intendente, por ejemplo? Mira, Paula, muy buena la pregunta, porque, honestamente, lo que me sirve para corregir un tema, digamos, la Defensoría es una institución política, hacemos política quienes estamos en la Defensoría. Lo que lo planteó el tema es desde el punto de vista partidario, ¿no? Si bien es un partido político, digamos, en este caso, el radicalismo, yo vengo de la fila del radicalismo y el radicalismo es quien me ha elegido para llevar adelante esta misión defensorial, es sin duda un organismo que no se concibe como un organismo opositor, digamos. Esto es lo que quería graficar y por ahí no quedaba claro. Y sin duda también, por supuesto, en el marco de la cuestión política, es un organismo que te pone en carrera para cualquier tipo de, digamos, de disputa política. Esto ha dado muestra de hoy quien gobierna en la ciudad de Río Cuarto, el nuevo Secretario de Gobierno, digamos, somos todos actores y actoras. Por ejemplo, Estela, vos nombraste los titulares, pero yo te nombro a Anita Medina, Defensora Adjunta, formo parte del Ejecutivo, y a Estela Concordano, que mientras era Defensora Adjunta, fue electa concejal también. Es como que sí o sí, pasás por la Defensoría y terminás saltando a otro eslabón de la política, digo, al que le gusta hacer política, al que le gusta transformar la realidad, ¿no? Sí, así, Paula, pero en realidad porque ya venís de, digamos, de otros espacios políticos, vos bien dijiste, digamos, yo arranqué hace ocho años como concejal, ya llevo siete en la Defensoría, pero, digamos, venís de una militancia, de un espacio de militancia en distintos ámbitos. A mí me tocó, digamos, militar en la política desde mi ocupación profesional, ¿no es cierto? Entonces, siempre estuvimos cerca de la militancia política, ejerciéndola, y, bueno, es lo que uno lo apasiona, lo que uno ama, lo que uno quiere hacer, lo que uno se siente cómodo haciendo también. Entonces, creo que esa situación de ocupar otros espacios, de proponerse, bueno, es natural dentro del marco de esta actividad. Es natural y me imagino dentro de tu familia, donde leí hace poco que, al menos tu papá ha declarado recientemente que a fin de año se retira de la actividad política y vos tomás la aposta, ¿o no? No, mira, mira, es difícil tomar la aposta. Yo creo que mi papá es una persona que admiro, admiro mucho su trabajo político. Yo creo que cada uno en esto, si bien él siempre ha sido un faro, ¿no? En el caminar, en el andar, en el navegar, en estas aguas de la política, creo que cada uno también va armando su rumbo y tomar la aposta en muchísimas cuestiones, sobre todo en el aprendizaje, ¿no? Que la política hay que hacerla con pasión, hay que hacerla con convicción, pero evidentemente también dar un impronte y la posibilidad que la política sea una herramienta transformadora. Realmente yo creo que la Defensoría del Pueblo es un gran espacio, vos lo decías, un gran espacio para poder mejorar aquellas situaciones. A veces se puede, a veces no se puede, pero lo importante, y creo que esto sí es un aprendizaje de mi viejo, es siempre decir lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y esa claridad es lo que a la gente le da la tranquilidad de, por lo menos, tener la posibilidad de, como decimos en la Defensoría, de decirte las cosas en la cara, pero que no pierda el tiempo. Las personas, es importante que no pierdan el tiempo con promesa que después no se pueden cumplir. Ismael, estamos hablando con el Defensor del Pueblo Ismael Rins a los 27 años de la Defensoría del Pueblo local y nos vamos a salir de lo meramente individual que representa la familia Rins en todo esto que estamos charlando y vamos a hacer eje, y para vos te pregunto, el significado de lo que es la institución, la Defensoría del Pueblo y la evolución que has podido estudiar. A lo mejor no estuviste de cerca, obviamente, en todos estos años, pero has podido estudiar como defensor a lo largo de estos 27 años. ¿Qué se ha logrado? ¿Cómo se ha avanzado? ¿Qué modelo se ha buscado para seguir? ¿Qué falta? Mira, yo creo que como toda institución nueva, la instalación fue una instalación que primero requirió de muchísimo esfuerzo, ¿no? Quienes les tocó el primer empujón siempre han realizado ese esfuerzo, y eso es importante. Yo creo que ha ido evolucionando, evolucionando en torno a la evolución que van marcando los tiempos sociales, ¿no es cierto? Vinculado a... La Defensoría nació como una cuestión meramente, digamos, de control administrativo, y fue evolucionando hacia otras cuestiones, incluyendo la situación de la protección de personas consumidoras, digamos, trabajando ejes como el rol de las mujeres, y la protección de las mujeres en los contextos de vulneración de derechos, los migrantes, digamos, se han ido incorporando poblaciones de atención prioritaria en cuanto a la vulneración de derechos. Ahí, en nuestra provincia, tenemos defensorías específicas, por ejemplo, que se encargan de niños, niñas, adolescentes, pero siempre quedan desafíos por delante. Yo creo que uno de los grandes desafíos de la Defensoría en general son los derechos socioambientales, o la vulneración de los derechos socioambientales, que nosotros hemos armado un observatorio, pero queda un camino largo por recorrer en ese sentido, y por otro lado, cómo hay rompido, y directamente en la vulneración de todos los derechos, de todos los derechos humanos que tenemos como personas, que son aquellos con los cuales nacemos, que tienen que ver con la dignidad, que tienen que ver con el respeto, que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con la salud. Cómo ha vulnerado el tema de la digitalidad. Creo que ahí se plantea el desafío evolutivo de la Defensoría del Pueblo frente a estos nuevos esquemas de vulneración sistemática de derechos humanos. Ismael, te agradezco la nota, tenemos que ir al móvil urgente, está para profundizar, ya seguiremos charlando. Un abrazo y muchas gracias. Igual, igual, Pablo, un beso, saludos a todos, y un gusto poder compartirlo con ustedes. Ismael Rince, el Defensor del Pueblo, 27 años de la Defensoría.